Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros 3 Y vamos en la tercera, estamos en la tercera parte de las tierras congeladas Que si es un mundo muy, unas tierras muy, muy extensas, por así decirlo Y sin más que decir, vamos al nivel 8 Vaya, vaya, el único nivel que no esté de hielo Qué interesante Esperamos a que... y listo, ya estamos Y... Y... Bueno, yo quería que el cupado hiciera mi trabajo, pero... Bueno, alguien me... me quitaron mi... Mi hoja de tanuki, así que... Y listo Y... aquí forma un H Yo no sé el nombre de esos bichos que cogen bloques y... Y me los tira Pero, no importa En lo más mínimo Importa un comino Me importa un comino el nombre de los bichos Y listo ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué maniobra! ¡Qué señora maniobra! Y lo hemos terminado sin... Sin... Siquiera perder una vida Uy... Y... Puede ser posible que... Que no haya terminado este capítulo... Con la fortaleza De Bum Bum Sino con uno de los... Con uno de los niveles de la nave de los Koopalink En ese caso Uno de ellos No No hay nada oculta por aquí Sé que es muy arriesgado Pero... Prefiero esto a... A enfrentarme a unos bloopers sin... Flor de fuego ¡Sin fuego! Y listo Tenemos fuego ¡Uy! ¡Vamos! Y listo ¡Uy! Fue una estupidez De mi parte Esa... Este... Esto Fue una estupidez ¡Uy! ¡Mini bloopers flotando! Bueno Mira, mira ¡Excelente! Y listo Recogemos Tantas monedas Sea posible para... Ahorita Taparnos con esos... Bichos ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! Mi corazón Natía A mil Y pillamos Otra vez La flor de fuego Vamos a ver En esta tubería Que hay No Nada Y en esa otra Nada Solo quería probar Pasaré Todo el nivel Por encima Por encima Del... Y nos lo cargamos Y pasamos por la estatueria Y... Casualmente Es el final Y sin perder vidas Espero Seguir con esa racha Antes de ir a la fortaleza Vamos al nivel 10 Eso estuvo cerca Tengo que calcular muy bien Uy, casi me pilla el Koopa a este Vamos a probar tuberías Nada 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 Por probar Vamos a ver Que hay ahí en ese En ese block Una flor Llena de nieve Me encanta Bueno Bueno Por lo menos pillamos una monedita Y no me la pienso jugar con Derritiendo enemigos Prefiero derretir monedas Que es más factible Que derretir enemigos Esto requiere adrenalina Pura y dura Vamos Que esperas Saltamos Salta fe Salta fe Y... Ups Bueno Toma 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 Con un bloque en la mano Saltamos Y... Uy, estuvo cerca Uy Estos Y listo Saltamos Y... Y sin perder Con algo de suerte En... En el próximo nivel Me saldrá una estrella Con algo de suerte Y vamos a la fortaleza Ya hemos pasado Todos los niveles Sin perder Siquiera una vida Más bien Hemos ganado Uy No me fío Mucho de esos pinchos Esos Esos Pinchos Pinchos Uy Ese boom No me da No me da Cierta confianza Y listo Corre Y listo Uy Se estuvo cerca Los boom Son inmunes Por alguna razón Son inmunes al fuego O más bien Aguantan el fuego Y listo Y listo Ese boom Me quitó La flor de fuego Pero Bueno Ups Era demasiado bueno Para ser cierto Ups Me resbalé Tengo puras flores Y si Por supuesto Que voy a usarla No me servirá de mucho Pero Peor es nada Salta Salta Y listo Poder Poder Masaje Y a volar Ese boom Si que es todo Un acosador Hacemos La caída Suave Y no tenemos Que pillar Esa odiosa Plataforma Móvil Digo Plataforma Que parece Una cinta Para correr Ups Bueno Solo es cuestión De esperar Para pillar Esa puerta Y Listo Hemos perdido Dos vidas Y listo Ups Bueno Primera vez Que pierdo Contra Boom Boom No voy a darme Por vencido Ni a un vencido Y listo Uy se Se estuvo cerca No se Como se llamaran Esos bichos De las De De esas Plataformas Con algo De suerte Tendré Vida Extra Con estas Monedas Soñar No cuesta Nada Y saltamos Y saltamos Si nos Si nos Hubiéramos Si fuéramos Tarnuki No la tendríamos Tan duro Y listo Uy se estuvo cerca Casi 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 Pillo al Bu Y listo Bueno Bueno Si Al fin Al fin Lo derroté Aunque ahora que lo digo Ahora que lo pienso O sea, fue mi primera rata contra Boom Boom Y vamos a los naipes Espero tener muy buena memoria para esto Vamos a ver por acá Una estrella Ah, ese es Un error No No hay suerte Esta vez sí es cuestión de suerte Y Ya no voy a ir Ya no, por el momento no voy a dejar el video por aquí Porque aún queda en este nivel Wow, el rey se ha transformado En una foca que juega con su corona Vea pues Vamos a ver Wow, un barco azul Oh oh Tenía que ser esta plataforma Ups Me resbalé Espera un momentico Ya estamos de vuelta Y si, se nos ha escapado el La nave de los Koopalings Y listo Y esta vez Y tenemos el turbo Y listo Y listo Y listo Y listo Pasamos Y Las columnas de fuego Poner los nervios a cualquiera Que lo juegue Sí ¡Champiñón pa' mí! Ups Por pillar una moneda Eso es todo Vamos Por Una flor Ups Me puse nervioso Bueno, no se movió nada Nada Vamos Con tranquilidad Se puede Ni siquiera me he llegado a afrontar Al Koopalings Y ya he perdido Unas cuantas vidas Será Este La primera vez Que me van a cantar Game Over Ups Me la estuve jugando Y listo Pasamos Y saltamos Y vámonos Por el champiñón Nada más Y si Lo hemos sacado Rado Uy Listo Me voy a enfrentar Otro Koopalings Y si quedan dos Y listo Y listo Y listo Ya está Y nos enfrentamos Al Emi Koopa El de las El de las El de los Balones Y listo Y le hemos ganado Al Emi Koopa Fue más Un bordecito Que el Emi Koopa El que me hizo El que me hizo Que me quedara Con cero vidas Y se Ese rey tiene cara de gato Es gracioso Parece un gato El Super Mario Bros Pero reutilizada Pero mire esa música Tipo jazz Y si Este mundo Esta tierra Va a estar infestada De tuberías Y plantas Tiraña Y vamos a pasarlo En el próximo capítulo Y eso es Todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se les olvide Suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Antes de despedirme Pueden verles saludos A Demajo Katastorm El Lucio X Tobi Art Carla Velasquez Volvason999 Supercell Tatsquid Matsuyungamer Y toda aquel que este viendo este video Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Y nos vemos en la próxima Leccese Chau